Feliz cumpleaños, amada esposa, que este día el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Y como dice Proverbios sobre la mujer virtuosa, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y tú eres una mujer virtuosa, te deseo lo mejor esposa mía, que este día la pases con el Señor, con tu familia, y como dice también el Proverbios 9.11, porque por mí aumentarán tus días y años de vida, se te añadirán. Te amo mi amor, felicidades. ¡Gracias!